Aquí en la Ciudad de México, esta fuerte ola de calor está provocando ya escasez, no solo de hielo, ayer le platicamos de hielo, pero también de ventiladores en las tiendas de autoservicio. Brenda Salas, platícame, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Efectivamente, mira, hay pocos árboles, ya veíamos el desabasto de agua, de hielo y también de ventiladores. Yo aquí me encontré una tienda donde, pues mira, me estoy refrescando, me siento como modelo, porque el calor está muy intenso, de verdad está muy intenso y ya no hay ventiladores. Incluso en esta calle, que es calle Artículo 123 en la Colonia Centro, donde habitualmente se encuentran estos aparatos de los que te imagines, pues no hay, no hay. Y lo que sí hay son talleres donde la gente viene a repararlos, porque otro problema que se está presentando es que por el sobrecalentamiento ya no sirven los ventiladores. Vamos a ver qué es lo que nos dijeron los locatarios de esta calle. Los dejan toda la noche prendidos, por ende el embobinado se sobrecalienta y se lo vas a ocupar un máximo de cinco a seis horas. Ahorita tiene como quince días que a diario se llevan de tres, cinco piezas, hay hasta diez piezas que se llevan. Pero sí, ahorita ya subieron mal los ventiladores. Es muy necesario. Y ahorita comprar uno nuevo, sale un ojo de la cara. Pues así como lo escuchábamos, Cristal, algunas de las recomendaciones que hacen es que mantengan los ventiladores encendidos solamente entre tres a cinco horas, porque si no puede ocurrir este sobrecalentamiento y bueno, ya los ventiladores para abajo. Oye, ya que te veo así el cabello volar y todo, pues sí se me antojó ese que estoy viendo ahí contigo, ese ventilador. Pero cinco mil quinientos pesos, Brenda, ¿será que cómo ves? ¿Sí los vale? Híjole, pues yo creo que con esta ola de calor sí lo vale. Quiero decirte que sí subieron los precios, preguntamos, y sí subieron al menos quinientos pesos el precio de los ventiladores. Y bueno, incluso hay unos que están muy pequeñitos y sí están desde los cuatrocientos pesos. Los de bolsillo incluso están en doscientos pesos. Entonces, así es, Cristal, ¿cómo ves? Híjole, no, bueno, y eso sería una buena opción para traerlo contigo siempre, ¿no? A donde vayas, a donde tengas que trasladarte, aunque pues ya sabemos que con este calorón a veces ni el ventilador nos ayuda. Pero muchísimas gracias por este reporte, Brenda. Así es, Cristal. Gracias a ti, Cristal, nos vemos pronto. Un abrazo.